¿Qué tal amigos? Esta es una nueva edición de Memoria Viva y nos encontramos ante las puertas, la fachada, que es lo que queda de la antigua cárcel. ¿Por qué no hemos venido aquí? No vamos a hablar de la vieja cárcel de Úbeda, ni mucho menos, sino de historia, de conflictos bélicos, porque es verdad que la historia de la humanidad es muy amplia, a lo largo del tiempo ha vivido momentos de todo tipo y también conflictos bélicos. Así que lo que vamos es adentrarnos en este mundo que no deja de ser apasionante para muchos, porque es cultura, es historia, es algo que no debemos olvidar para que no vuelva a pasar. A la figura de Francisco Murciano, porque fue un nubetense que estuvo en la primera división azul y en torno a él se levantan muchas expectativas, queremos saber, un nubetense, con él fueron muchos más, pero bueno, por lo menos tenemos el testimonio de sus familiares, en este caso de su nieto José María, que nos va a contar cosas que recuerda del abuelo. Así que después nos vamos a ir, amigos, hasta el Real a conocer un poco más cómo era el ejército británico, el ejército americano, los nazis, les hablo de la Segunda Guerra Mundial. Así que en este instante comienza Memoria Viva. Espero que disfruten mucho, porque va a ser muy creativo el programa y van a descubrir muchas cosas. ¿Qué tal amigos? Hoy rendimos tributo a todos aquellos que formaron parte de la historia, de la historia de la humanidad, que está compuesta de muchísimas cosas, de muchísimas experiencias, sensaciones, momentos de todo tipo, pero también han participado de algo que ha marcado en muchos momentos la historia de la humanidad, que son los conflictos bélicos. Y queremos descender a alguien muy cercano, a una persona que es de Úbeda, ya no está con nosotros, pero pues como esta Memoria Viva va a estar precisamente dedicada a todo este mundillo, a toda esta experiencia, a todos estos conflictos y demás, pues queríamos comenzar con él, con Francisco Murciano, con el abuelo Paco, y que su nieto, José María, pues nos cuente lo que él decía, que parece que no era mucho, pero lo poquito que contaba, lo poquito que han podido averiguar, y además todo lo que conserva. ¿Qué tal, José María? Bien hallado. Buenas tardes. Bueno, pues ahí estuvo el abuelo Paco, en la Guerra Civil, después en la División Azul, en el primer reemplazo también, ¿no? En el primer reemplazo, se fue. Efectivamente, él estuvo en el primer reemplazo, que más o menos se supone que fueron alrededor de unos nueve meses, se fue en el mes de, entre julio y marzo más o menos, aproximadamente, él estuvo en la Compañía de Sanidad, que era una compañía que se dedicaba más o menos, pues era un escalón intermedio entre lo que eran los soldados del frente y lo que era el hospital. Ellos se dedicaban, pues, a recoger a los heridos y ya prepararlos en tiendas de campaña, en lo que son hospitales de campaña, que se llamaban, y o bien, si eran heridas leves, pues se recuperaran allí para entrar otra vez en el frente, o bien mandarlos ya en ambulancia a lo que eran hospitales ya, infraestructuras mucho más importantes, ¿no? Entonces, había, en esa época cuando él se fue, había dos compañías de sanidad y dos compañías de ambulancia, y él estuvo en la primera compañía de sanidad. Fue casualidad, ¿no?, que le tocó. Pues sí, vamos, como eran voluntarios, pues él, como muchos de los voluntarios, pues dio el paso adelante y dijo, pues yo me voy para allá. Y entonces, pues, le tocó en el primer reemplazo que, según la gente entendida en el tema este de la división adulto, fue el reemplazo que más frío pasó, que fueron los que soportaron hasta 50 grados bajo cero. Y yo sí recuerdo de, porque no era una persona que hablara mucho sobre el tema este, se ve que no lo pasó bien o no tuvo, no, era una cosa que no quería comentar, lo llevaba muy... Quería olvidarlo, a lo mejor. Efectivamente, no era una cosa que lo... A lo mejor si tú le preguntabas algo, pero claro, en esa época también, pues yo era un crío, hoy en día pues sí le hubiera preguntado yo muchas más cosas, le hubiera sacado más cosas, o sea, pero en esa época estábamos todas a otra historia y si no le preguntabas, pues no te decía nada. Y entonces, pues, él realmente estuvo, creo que llegó hasta la ciudad de Grosno, y estuvo en un reemplazo de unos ocho o nueve meses más o menos, que fue lo que duró su reemplazo. Fíjate que comentábamos que después de participar de la guerra civil, va y se engancha como voluntario, ¿no? De esa época, que bueno, hoy en día sería impensable, pero en cualquier otro, pero por las cosas de la mentalidad de la época, lo que eran en esa época las cosas, pues efectivamente, después de pasar una guerra civil aquí en Úbeda, pues cogió el tío y se alustó a la división azul, me voy a... Y dijo, vamos a ver. Y ya está, pero vamos, que sé que algunas cosas, pues, te hablaba en ruso, estaba a lo mejor y decía no sé qué, y te decía, ay, abuelo, yo que sé ruso, pero vamos, que poco más, no te comentaba así gran cosa. Lo poco que más o menos podía comentar, pues sí que sé que, por ejemplo, las cejas y el bigote del frío se le congelaron, y se quedó sin cejas y sin bigote en ese momento, que la comida se la tenía que comer muy rápido, porque efectivamente era, vamos, dicen que en cuestión de minutos se quedaba totalmente congelada, y vamos, poco más. No puedo decir lo que es más o menos lo que os he traído aquí, que es lo que es de recuerdos que pueda tener, pues fotos suyas, lo que son la documentación que él pueda tener, los libros estos de rezo para el frente, todas estas cosas. Estamos hablando del año 40-41, ¿no? Claro, él se fue del 41 al 42, la guerra duró desde el 40 hasta el 45, ¿no? Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, efectivamente, y bueno, la División Azul, como la gente, si no lo saben, pues fue voluntario a españoles que estuvieron a servicio del ejército alemán, y estuvieron con los alemanes, ¿no? Normalmente estaban con el ejército alemán, pero con el ejército regular de la Berma, que es distinto a lo que pudieran ser el tema de la SS, que eran más bien los comandos, los cuerpos de élite, ¿no? Estos estaban más con lo que es el ejército regular. Aunque sé que hubo legionarios de la División Azul, que sí también estuvieron en la SS, pero normalmente el gran bloque de los estos estuvieron con el ejército regular de los alemanes. De hecho, él estuvo en sanidad. Él estuvo en sanidad, él no estuvo en el frente. Él no pegó un tiro. Él no pegó un tiro, vamos, que yo sepa, no pegó ningún tiro. Él estuvo en sanidad. Sí, ayudando en lo que era el estrés. Más que todo, yo creo que se fue eso, como en plan de ayuda humanitaria, de decir, bueno, pues mira, si se van compatriotas míos, que en esa época se decían camaradas y compatriotas y cosas, pues yo por lo menos voy a echar una mano en cuestión de eso, de por lo menos, pues si hay heridos, pues intentad curarlos. Luego el tema de la sanidad también curaban también y estaban especializados en el tema de epidemias. Si había epidemias, pues ellos también tenían una serie de laboratorios y cosas para el tema de, pues eso, de curar la epidemia y luego ya las cosas más especializadas, el tema de cirugía y cosas así, eso ya estaba ya en otro escalón superior a los que ellos. Pero eran hospitales de campaña. Claro, exactamente. Eran hospitales de campaña y ya estaban dedicados a eso, a recoger a los heridos y bien, si eran heridos graves, pues prepararlos para hospitales más eso y si no, pues ya pues curarlos allí mismo y ya está. Sí, bueno, pues ya verás lo que habría por congelación. Pues ya ves tú, pues fíjate, 50 grados bajo, cero, o sea que fíjate, que ahí se te congela todo. Qué tremendo. Bueno, pues vamos a ver, porque aquí hay cosas muy curiosas que conserva José María y vamos ahí enseñándosela a la audiencia. Sí, bueno, estas son unas cartillas que pone Auswey en alemán, que esto nada más que lo tenían los divisionarios españoles porque los alemanes tenían otro tipo de cartilla y ponían otro tipo de letra en alemán, no sé cómo, porque el alemán yo no lo domino, pero esta nada más que era la que usaban los divisionarios españoles y se la tenían que comprar ellos porque el ejército alemán no las proporcionaba, ¿no? Y más que todo esto eran las cartillas para poner la documentación y que sirviera de, pues que no se le estropearan los papeles, ¿no? Se ve que esta tuvo dos de repuesto porque la que se supone que es la que tuvo que usar tuvo que ser esta, que es la que más estropea esta. Y luego la cambió. Claro, y se supone que esta ya las cambiaría. Qué curioso que se guardara, la guardó él, ¿eh? Claro, sí. Hombre, todas estas cosas son recuerdos que, hombre, porque harás que no. Luego, pues tengo, hombre, cajas de cerilla. Además se ve que estas ya se han fumado ya unos cuantos cigarros porque esta está gastada. Y esta sí está llena, esta sí está llena, ¿no? Nada, con el escudo alemán, que, hombre, que harás que no, pues... Estas cositas. Esto es historia. Esto es historia. Esto ya, independientemente del bando que uno esté, a los que somos coleccionistas de figuras que nos gusta hacer cosas de maquetas de militares, el coleccionismo militar, pues todo esto es historia. Y ya da igual que sea alemán, que sea americano, que sea francés, es que esto fue historia, ¿no? Esto, por ejemplo... Y lo que estamos haciendo, historia y memoria. Mira, todas estas cosas, por ejemplo, rezos para el frente, esto sé por mi compañero que me lo dijo, que esto, tanto esto como el diccionario del español en Rusia, para saber hablar en ruso, y el diccionario también de español-alemán, esto venían en unos, como unos lotes que le daban de asguinado en Navidad a los soldados, pues aparte de botellas de coñac, tabaco y todo eso, pues le metían estas cositas, pues para que más o menos ellos también se manejaran. Y aquí pone, pues, propiedad del sanitario de la segunda compañía, Francisco Murciano del Castillo. ¿Verdad? Muy bien. O sea que, claro. Para que se vea fenomenal. A mí esto me ha llamado la atención. El español... Una peseta, Gustavo. Exactamente. Una peseta. El español... Nada, nada. El español en Rusia, método sencillo y fácil para hablar ruso, por medio de la pronunciación figurada. Una peseta. Claro. Y entonces tenías que... Si lo tenemos aquí, imagino que será como una especie de diccionario. Claro, te vienen palabras básicas, pues no sé, o cómo se dice, yo qué sé, perro en ruso, no sé, o buenos días, o... ¿Sabes? Que es una cosa muy básica. Entonces, pues las palabras que más o menos ellos puedan decir o tengo hambre o yo qué sé, o le ayudo, por favor, o cualquier historia, palabras así concretas, pues que ellos pudieran decirlo también en ruso. Y él mandaba postales, ¿verdad? Para decir que estaba bien. Claro, porque realmente... Tenía 25 años. Tenía 25 años. En esa época él tenía 25 años. Y nada, pues él mandaba postales, que hombre, lo curioso de las postales, pues eso, que son postales alemanas, que bueno, viene con el sello alemán, con la fecha de emisión, ¿no? Cuando él lo puso. Qué curioso, ¿eh? Aquí en este concretamente pone que es del 8... Espérate, 3 del 8 del 41, me parece que pone, ¿sabes? Entonces, pues 3 de agosto del 41, por ejemplo, esta. Y más o menos las postales, pues lo que pone, porque evidentemente tú en las postales no vas a poner y a preocupar a tu familia, pues ponías, pues mira, pues nada, que estoy bien, que me acuerdo mucho de cómo se come allí en España, de que cuando os juntéis, pues que me hagan un paquete y que me manden, pues tabaco, mándame comida, que también pues le mandaban cositas. Y hay una postale muy curiosa que se ve un gallo que en esa precisamente la mandó porque dice que se acuerda mucho del pollo con tomate que hace su prima Rufina. Echame de menos a las primas. Exactamente, porque digo, oye, ¿y aquí dónde estás? ¿Qué ha estado aquí? Que me llamó la atención porque normalmente casi todas las postales pues son de alemanes, de aviones, de tanques, y digo, oye, ¿y un pollo qué hace aquí? Que comentábamos la propaganda que había, ¿no? Claro, efectivamente, esto era todo propaganda. O sea, tú ibas a mandar una postale y se ven por aquí el ejército aguerrido alemán, pues aquí, no veas, destrozándolo todo y bombardeando y todo el mundo corriendo. Pero vamos, que con los franceses pasaba lo mismo, con los americanos, porque todo esto era propaganda para reclutar a gente. O sea, que no es que sea, pero están muy curiosas. Mira, se ve, por ejemplo, divisionarios aquí, pues tocando lo que es la bandurria, cantando y hay muchas. Lo que pasa es que esas no las tengo aquí. Y fotos de gente de la División Azul pues haciendo capeas, de corridas de toros y cosas de estas. Sí. O sea que este fue el general este que tuvieron, lo de la División Azul. No sé si es Muñoz, Muñoz Grande o de qué. Que, bueno, como otra cualquiera de las que yo pueda tener por aquí, ¿no? Sí. Y poco más. Tengo aquí la documentación de él también, la suya, la que pone que es divisionario de Francisco Murciano del Castillo, pues que estuvo en la División Azul, que se fue en el reemplazo pues del 1941 al 1942. Y poco más en las pagas extraordinarias que le dieron, que fueron creo que otras pagas lo que tiene aquí. Y ya está. O sea que... Él se trajo todo esto, ¿no? Claro, él todo esto lo... Su abrigo, las botas. El abrigo, las botas todavía las conservo. Un gorro lo tengo, que lo tengo perdido, pero sé que está aquí en casa y lo he escondido también, que lo tengo. Y sé que, por mi padre decir, que él se trajo su abrigo. Ya tú, que hoy en día el abrigo ese, pues nada más que para los coleccionistas y todo, pues sería, pues ya ves tú, un tesoro, un tesoro. Y sé que, por lo visto, hubo una obra, o hicieron una obra allí en el Real donde ellos vivían. Y, por lo visto, el arbañil pues tenía frío, y era invierno y hacía mucho frío. Y cogió, espérate que te voy a dar un abrigo para que no pases frío. Y le dio el abrigo de la División Azul. ¿El propio abuelo? El propio abuelo. O sea que tú fíjate de decir... La gana que tenía de la División Azul. No podía tardar nada. Yo decía que nada. De hecho, sé por lo que ellos me dijeron, que en esa época, y hombre, y más con Franco, ¿no? Que bajaban como héroes. Porque de Úbeda, si yo no estoy despistado, fueron 32 o 33 personas y volvieron dos o tres nada más. Y lo bajaron al ayuntamiento como un héroe y le dieron la posibilidad de, si él quería, pues un cargo importante en el ayuntamiento. Y decía, oye, mira que tú has sido... Y mi abuelo, con lo sencillo que era, dijo, mira, a mí me dejáis de historia, yo quiero mi joyería, yo quiero olvidarme de todo esto. Y se fue a la joyería, como todo el mundo lo ha conocido, a Francisco Murciano, en la joyería. Y no quiso saber nada de... Tú sabes que hay otras personas, a lo mejor, que les gusta alardear un poquillo más. Es decir, yo he estado aquí, él no, no, él fue, vino y... Y lo tenía muy... Sí, lo tenía muy para él. No era una cosa... Ya te digo que en esa época, yo estaba a otra historia y no estaba... Pero si a mí me hubiera pillado a lo mejor ahora, pues yo al abuelo lo hubiera exprimido al máximo. Y le hubiera... Cuéntame y dime cómo fue todo. Porque son cosas que, oye, por lo menos que se transmita, ¿no? Decir, pues mira, tu abuelo, tu bisabuelo, yo para mi hijo, ¿no? Pues tu bisabuelo estuvo en tal sitio y tal. Y por lo menos contar lo que él hizo, ¿no? Aquí tenemos una foto que es pequeñita, pero bueno, que nuestra cámara lo casta. Bueno, él se ve que está en el centro, ¿no? Era el tón, el abuelo. Sí, era guapo el tío. O Prasedes. Sí, claro, se parece mucho a mi tío Prasedes. A mí se me recuerda mucho a mi tío Prasedes. Y nada, pues está ahí en medio con unos amigos, que bueno, en las cartas ellos se decían camaradas. Fíjate que son... Estoy con el camarada tal. Y bueno, eran unos amigos que él tenía y bueno, las fotos que él está, pues más o menos está esta. Está otra que está ahí él solo. Esta yo creo que está él. Sí, él está aquí solo también. Luego aquí está, pues más o menos con los mismos, pero está con otra gente también. O sea, están con los tres de la foto y hay otro muchacho más diferente. Aquí se ve que han terminado una faena porque están un poquillo ya más guarretes. Está aquí que se ve que han tenido que hacer cualquier cosa, no están tan finales ahí. Y se ve porque también están, ¿no es? Y bueno, hay fotos también. Pues estuvo en la ciudad de Grosno, que es esta de aquí. Que él la hizo. Y luego ya pues tiene fotos. Hombre, son fotos pequeñitas. Fotos ya que tienen muchos años y a lo mejor pues no puedan tener la definición, ¿no? Que pueda... Está el encanto, José María. Está la cosa, exactamente. La cosita. Aquí la nieve por todas partes. La nieve por todas. Aquí abajo cero todo. Estaban helados. Mira, yo no sé ni cómo se pusieron para la foto. Mira esto, pues ya ves. Y no sé, aquí está por ejemplo, no sé si estaba por aquí, que estaba con un Opel Blitz, que hombre, a los que hacemos modelismo, los famosos camiones estos alemanes son geniales. Y está ahí él con uno y se ve que lo están arreglando porque tienen el capo arreglado y tiene pinta pues de ser una ambulancia. Las compañías de ambulancias como la ambulancia de sanidad y o sea, las compañías de sanidad y las de las ambulancias estaban conjuntos, pues se ve que tiene que ser una ambulancia. Y está él aquí arreglando, pues se ve con unos amigos arreglando el Opel Blitz. Qué curioso. Es todo muy curioso, ¿eh, José María? Es muy curioso. Total. Aquí se ve que... ¿Soles a esquiar? Sí, bueno, yo no... Este no es el, mi abuela es un amigo suyo, pero bueno, le hizo la foto, o sea, que él estaba allí, ¿sabes? La foto se la hizo, ¿eh? Y se ve pues eso, que es de un amigo porque está ahí esquiando con los esquís porque claro, allí había nieve para dar y regalar. Bueno, pues ya hemos conocido un poco más de esa experiencia que vivió Francisco Murciano en la primera división azul. Y menos más que por lo menos pues se guarda algo de ese paso, ¿no? Las fotos, sus cartillas... Y que estuvo aquí con nosotros para poder contarlo también. Eso es lo más importante. Es que tuviéramos la cosa de decir, oye, que... Porque además es verdad, yo por ejemplo cuando estoy de concurso de modelismo, me voy por ahí y lo primero digo, pues mi abuelo estuvo en la división azul. Sí, tu abuelo estuvo en la división azul, pero bueno, ¿y eso cómo es? Y realmente la gente aprecia mucho, bueno, y de la división azul fuera de otro ejército, ¿no? Es que la división azul tenía mucha fama, ¿no? Sobre todo ya es que el tema alemán llama mucho la atención. O sea, hemos visto, por ejemplo, en el certamen este, que a mí particularmente los que más me gustaban eran los alemanes, porque los cascos eran los más chulos, los uniformes los más chulos. En los concursos de maquetas, por ejemplo, a los que yo voy, pues lo que más ves son carros de combate alemanes, aviones alemanas, figuras alemanas, ¿por qué? Porque es lo más vistoso, es lo más llamativo, ¿no? Y entonces, pues claro, oye, pues mira, pues tú... Y pues sí, pues estuvo allí, pues mira, por desgracia, ya nos dejó hace 22 o 23 años y no puede, pero si hoy en día mi abuelo, vamos, te lo lleva a los concursos y vamos... Hubiera estado aquí contigo charlando. Vaya, vaya. Y la gente de eso, el que le explique, porque todo el tema de la segunda que remendía un tema que a la gente le fascina mucho. Entonces, que alguien haya estado allí, que haya estado con el ejército alemán, que haya estado con el ejército americano, que hubiera estado en Francia, en la ocupación, es interesantísimo que te cuente, decir, oye, cuéntame, ¿y por dónde y qué hacían esta gente? ¿Y por dónde se metían? ¿Y vosotros qué? Y hay historia, o sea que no estás viendo una película, te estás contando la verdad, lo que pasó. Y quieras que no, pues eso es, ya te digo, para la gente, pues que nos gusta todo esto, el tema militar, el coleccionismo militar, la asociación esta de reconstrucción histórica, porque gracias a ellos, pues tú ves cómo esa gente vestía en esa época y, oye, y no porque un tío se vista de alemán y diga, este tío es un nazi, pues no es un nazi, vamos a ver, que es independiente, ese tío te... Está recordando un momento de la historia. Está recreando lo que fue esa gente y cómo iban vestidos y lo está viendo en real, no lo está viendo en la televisión, está viendo realmente el equipamiento que llevaba, cómo desfilaban, qué es lo que hacían y quieras que no, pues una cosa muy curiosa, claro. Muy cultural, esa es la verdad. Estupendo. Una pregunta que te quería hacer, José María, de esos treinta y tantos de Úbeda que fueron a la División Azul, ¿alguno sí que tuvo el ofrecimiento del ayuntamiento, ¿sabes si alguno se quedó? No tengo ni idea, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Sé que Vara en su momento, cuando estábamos todavía en la joyería en el Real, nos llevó una fotografía que era un cuadro grande que venía en una orla con que venía Santa María, la Virgen de Guadalupe y todas las caras de toda la gente que fue de la División Azul. Y sé que él me dijo, mira, vino tu abuelo y me señaló dos más. Pero que yo sepa, ya están fallecidos todos, porque eso hace ya muchos años y no sé si el último que quedó fue mi abuelo, así de durad de vida y ya murió hace un montón. Y que yo sepa, no, que yo sepa, que yo sepa. Es muy interesante, la verdad es que hemos pasado un rato muy agradable, José María, contándonos. Estoy viendo aquí Varas también, en las fotos. En esa época, pues Varas era el number one. Era el que partía la pana en esa época. Cada momento tiene lo suyo. Pues nada, ha sido un placer, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, José María, y por enseñarnos todas estas cosas del abuelo murciano y esa experiencia que vivió en la Primera División Azul. Y nada, nos veremos, nos veremos. Cuando tú quieras, estoy a tu disposición. Porque tenemos una cita pendiente. Sí, Star Wars. Star Wars, Star Wars. Vale, pues cuando tú quieras, tienes las puertas de mi casa abiertas y no hay ningún problema. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. 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 Muy bien, pues ahora, amigos, nos vamos a ir directamente al Real porque vamos a hablar con los soldados, nos van a mostrar los campamentos, nos vamos a los puestos de control en la calle Real. ¡Gracias! 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 Seguimos amigos en memoria viva y rememorando momentos significativos en la historia de, bueno, pues todo el mundo en esta memoria viva. En esta memoria viva nos estamos centrando no solo en recordar momentos de la Primera Guerra Mundial sino también de la Segunda y ahora lo que vamos a hacer es entrar en zona de Segunda Guerra Mundial si es que nos dejan pasar la aduana los soldados ingleses. Vamos a ver porque les vamos a mostrar un montón de instrumentos, material y además les vamos a contar muchísimos aspectos de la historia. Así que yo lo primero que voy a hacer va a ser pedir que nos dejen entrar a ver si nos dejan a todos. ¡Hola! 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 ¡Documento! ¡Sí! ¡Un momento! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Bye! Pues pasamos pasamos la aduana y lo primero que nos encontramos es a Elliot que va a ser nuestro anfitrión. ¿Qué tal Elliot? ¡Hello! ¡Hello! ¡Hi! ¡Nice to meet you! Bueno Juan estamos en territorio inglés ahora mismo. Territorio hostil diría yo. ¿Hostil? Hostil. Esto es un puesto avanzado donde se pide documentación. Si llevan salvo conducto pasan si no llamada radio a la cuartel general para que nos den instrucciones al respecto. ¡Ah, bien! Bueno, yo ya he enseñado el mío, me han dejado pasar, lo cual quiere decir que está todo correcto. ¡It's correct! ¡Muy bien! Bueno, pues ya que has nombrado la radio nos vamos a acercar a ella y nos la muestras, ¿no? Vamos a ello. Y esta chica que ya se está preparando porque algo no está funcionando, ¿no? Que te colocas los cascos para empezar a utilizar la radio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nos están diciendo que, claro, que más abajo están los alemanes y que tenemos que empezar a organizarnos para poder combatirlo. ¿A crear una estrategia? Exactamente. Entonces, claro, las auxiliares de telecomunicaciones tenemos que estar pendientes de cuando avisen para avisar a los compañeros. Muy bien, fenomenal. Bueno, pues esta es una radio fidedigna, ¿no? Exactamente. Es una radio recreada por nuestro compañero Cártago y Fran, que es otro compañero que tiene que venir ahora mismo. Y, vamos, totalmente de aquella época. Exactamente. Es la que utilizaba en campaña, digamos. Sí, muy rudimentaria, ¿no? Muy rudimentaria, exactamente. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. En los años 40. En los años 40, efectivamente. Pero también esta zona es un poco recordar a los caídos de la Primera Guerra Mundial. Estamos en años que se conmemora los 100 años. El centenario, efectivamente. Sí, sobre todo se trata de hacer en memoria de aquellos soldados que cayeron. Da igual el bando que fuera. Y de recordarlos simplemente, exactamente. No da igual un bando que otro, sino recordarlos principalmente. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Háblame de tu ropa, porque te veo muy propia, años 40, así vestían las mujeres en la guerra. Bueno, lo que yo... Las que estaban alistadas, claro. Exactamente. Puesto que no todas las mujeres podíamos estar, bueno. Vente por aquí. Vente por aquí con tus cascos, con tu gorro. Muy bien. El gorro, bueno, como veis, tengo la insignia de ATS, de la auxiliar del servicio de telecomunicaciones. Luego lo que llevo puesto, que da muchísima calor, es lo que se le llama patel dress. Sí. Y además que es una chaqueta, digamos, normal, o sea, que no es de ningún tipo de capitana ni de ningún rango. Luego lo que es la camisa, que se supone como estábamos en el desierto también, ayudándole y tal, pues tiene que ser finita. Nada, luego una falda normal, color marrón clarito y demás. Y luego, pues unos zapatos cómodos sobre todo, porque claro, estaba en mitad de una guerra, lo mismo te pida también en el desierto, o sea, no podíamos ir, pues eso, ni tan divinas, ni con tacones, ni nada. ¿Y cómo eran las mujeres que, como tú, estaban y participaron de la Segunda Guerra Mundial, como eran? Sobre todo, eran mujeres que querían ayudar y sobre todo, mujeres muy combativas. Eran mujeres, pues que lo mismo, le daba igual estar como enfermeras, como que está la guerra. Por lo general, las mujeres que ayudaban en Segunda Guerra Mundial eran mujeres que no se querían limitar solo al papel de enfermera, el típico de estar custodiadas en un sitio, no queríamos estar en todos sitios e incluso mujeres periodistas también, o sea, que se iban al frente a estar ahí en primera mano contando lo que pasaba. Perfecto, pues te dejamos que sigas llamando por radio que veo que la operación y la misión es muy importante y es muy complicada y cuéntanos más cosas, Elio, de la Segunda. Sí, te voy a contar, por ejemplo, lo que llevan los compañeros. ¿Sí? ¿Nos acercamos? Sí, claro que sí. A ver. Como armamento principal normalmente siempre sería el Enfield, el Enfield que es de un solo disparo y con vainas, esto se te vive, sí, eso los compañeros, ¿vale? Con un peine, va disparando, va saltando el casquillo y al final se quita el peine y se pondría otro. Botas militares de aquella época, bien polainas en cintas o como las mías, que son las que se llaman principalmente en aquella época. Pantalones de lana, auténticos de lana, hace calorcillas, el bad dress que es de mimético y las trinchas con los cargadores y el agua. También le faltaría lo que es el palo y dentro va una especie de pala para acabar trinchar en un momento dado. Aparte de la boina con la insignia británica de paraquedictas que se solía poner una vez ya en tierra, viene como estamos ahora, y luego el casco que es el casco de combate. Estos son elementos auténticos de aquella época. Exactamente. Imagino que para hacer todo esto habréis tenido que ilustrar, que leer. Bastante, mucha ilustración, muchos libros, mucha investigación. Sobre todo darle las gracias a compañeros que no han podido venir hoy, John Bell, John Carthago, los compañeros. Elio, cuéntame una cosa. En aquel momento, la primera guerra mundial fue tremenda porque se esperaba que fuera para poco tiempo y duró cuatro años y luego enseguida se desató la segunda guerra mundial. Exactamente. Es lo que pasa cuando en verdad no se han sido las cosas. Si en la primera guerra mundial se hubieran hecho bien las cosas, pues no hubiera pasado lo mismo. Lo que pasa es que en este caso Alemania tenía un poco de rencor por el tratado de Versailles. y a partir de ahí, digamos, cuando entró este hombre, el Fires, Adolfo Giles, pues empezó por los bajos, por los bajos hasta que no se dieron cuenta y ya era demasiado tarde con la invasión de Polonia que fue cuando empezó. Supongo que los ingleses fueron importantes, ¿no? Fueron unos soldados decisivos. Sí, sí, bastante importantes. Una batalla importante fue el Pegaso, la famosa batalla del Pegaso, el puente Pegaso, que fue concretamente los ingleses y otra muy importante fue el Macker Garden. Aunque allí murieron casi todos porque fue un desastre, pero bastante bueno. Sí. Y luego tienen otra época en la época de África, el norte de África, que también fue muy importante. Sí, pero muy estrategas, ¿no? Muy estrategas. Tomaron decisiones muy inteligentes el ejército inglés, ¿eh? Exactamente, bastante estrategas con los generales Montgomery, que estaban al mando y ayudados por algunos otros más. Muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir ya a la zona que es donde están los americanos. Los americanos. También son aliados. Sí, ellos son buenos, ¿no? También, también. Son famosos, pero quizás los británicos son mejores. Pero bueno, los americanos aparecieron después, esos se sumaron más tarde, ¿no? Bueno, en la segunda ya no tanto. En la segunda no tanto, exactamente. A raíz de lo de... Bueno, pues entraron y ahí empezaron, ellos empezaron con la famosa operación TORCH en el norte de África. Y de ahí empezaron unos por el norte de África y otros ya empezaron a venir a Francia. Muy bien. Pues nada, nos vamos a la zona americana a ver lo que nos cuentan. Vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos amigos en zona americana. Han visto ustedes que ha sido muy rápido el paso de una zona a otra y ahora tenemos con nosotros a Spiru, nos sigue acompañando a Elliot y Spiru que es un nombre en clave, ¿no? Sí, es el NIC que normalmente utilizamos para ponernos en el papel de recreación. Pero normalmente también se utilizaban... Sí, sí, normalmente utilizamos los nombres americanos. Sí. Sí, claro, recreamos totalmente a esos soldados que combatieron la Segunda Guerra Mundial y entonces nosotros utilizamos los mismos nombres que ellos utilizaron, incluso sus apellidos. ¿Para evitar así que se... Bueno, para despistar, evitar que contactaran, que tuvieran pistas, ¿no?, el enemigo. No, no, más o menos, no, no es así. Nosotros lo que intentamos es parecernos lo más posible a las unidades que recreamos. Sí, pero esas unidades utilizaban esos nombres en clave por algo, ¿no? Sí, sí, exacto, eso era para despistar. Sí, en eso sí. A eso me refiero. Bueno, cuéntanos, ¿qué habéis montado? Pues estamos recreando en este momento con el salto en Marker Garden y entonces más o menos se supone que los americanos saltaron sobre la zona de Indóven. Entonces hicieron, estaban intentando hacer una posición de mando con una posición de apoyo de fuego de mortero. Es una sección que lo que intentamos es recrear eso, más o menos que vea la gente momentos después del salto están montando una pequeña tela de camuflaje por si acaso le atacaba a la aviación, estaban preparando lo que era el mortero, tenían la radio con las comunicaciones para pedir ayuda o lo que fuese y luego todavía estaban de los paracaídas sacando lo que eran las cajas de munición y el material que saltaba y el material que se... Sí, exacto. Nos vamos a acercar a aquel material. ¿Ves? Desde lo que es el paracaídas pues todavía... ¿Paracaídas? Sí, con los paracaídas aparte de que saltaban los hombres también saltaba material en los aeriales y desde ellos se sacaban y ya inmediatamente preparaban las posiciones defensivas. Sí, muy bien. Bueno, los americanos se organizaban muy bien, ¿no? Se hacía lo que se podía. Hombre, yo hablaba con ellos decía que ellos sí se habían ilustrado y han conocido un poco de la historia. Los americanos pues también tuvieron su papel destacado en la segunda. Sí, yo creo que sí. Yo creo que si no llegan a... Si no llegan a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial creo que todavía se estaría hablando en alemán. Sí. Oye, ¿y la gente... los soldados americanos ¿cómo eran? Muy sencillos eran jóvenes de 19 años realmente eran niños iban con mucha ilusión y en un principio ellos no creían que era una guerra en la que ellos tenían que participar hasta que le ocurrió lo que pasó en Pearl Harbor entonces se dieron cuenta lo que era el tema del nazismo y acudieron en masa a defender lo que ellos creían la democracia y la libertad que en aquella época era muy importante toda Europa estaba pisada por la bota del nazismo. Pues sí ahí tenemos ya a los nazis ahora llegaremos a esa zona que da yuyu bueno vamos a hablar con tus compañeros así que sobre todo con ella con esta soldada americana ¿qué tal? Oye que te vemos muy en el papel cuéntanos No sé no sé qué decir Sí, tu ropa por ejemplo Mi ropa pues soy de enfermera ¿Enfermera? Enfermera y vengo a ayudar a estos chicos Sí Normalmente en aquella época las mujeres que iban a la guerra eran básicamente eso, enfermeras Le ayudan Le ayudan Muy bien Y para hacerte este traje y eso imagino que te habrás documentado, ¿no? Claro Bueno, mi marido ¿Tu marido? El chico que habéis estado entrevistando es el que me ha involucrado en todo esto Sí, te ha metido y ha dicho ¡Hala! De enfermera Ahí vas De enfermera Muy bien Pero no sé ¿Te gusta la segunda guerra mundial? No me disgusta Sí, me voy involucrando Es que tampoco el que más entiende es él Claro Yo me voy ¿Algo han leído? Poco Poco Bueno, pues muy bien Pues Ellos son los que están más informados Esto imagino que no Es un poste en un cruce de caminos Exacto, es un poste en un cruce de caminos Entonces todos los cruces de caminos siempre eran importantes tomar posesión de ellos para evitar que se pudieran hacer contraataques e incluso para recibir refuerzos de tus propias unidades Sí Bueno, es que la radio es muy distinta a la de los ingleses la radio, ¿eh? Sí Es como más ¿Dentro de qué? De los años 40 pero es como más moderna, ¿no? Sí, era un material mucho muy diferente a lo que era el material inglés Sí Sí, era más avanzado Ya ellos llegaron después de cuando ellos incorporan a lo que es en Europa cuando se produce el desembarco de Normandía el material que ya disponían las tropas aerotransportadas era mucho más avanzado Sí Y aparte de eso ¿Funciona? No Ojalá Ya va a ser demasiado Ojalá, ya sería demasiado Ojalá, ojalá Ojalá Bueno, veo que ya va en el casco porque, claro diferenciáis mucho de los ingleses veo que llevan el casco como una especie de La unidad El as de picas El as de picas Sí, o sea esto es el emblema de mi compañía ¿Sabes? Cada unidad tenía en el casco o el as de picas el trébol diferentes unidades de lo que eran los juegos de cartas y cada compañía en el casco para saber que pertenecía a tu compañía en lo que era el combate lo llevaba O sea que había estaban perfectamente identificados Sí, esa era la idea Saber dónde estaban tus compañeros en el fragor de la batalla Pedazo ¿Eh? Rifle Sí Es el fusil Browman el VAR 1918 Este se utilizó en la Primera Guerra Mundial pero fue el primer fusil ametrallador que se podía como quien dice casi teniendo la potencia de fuego junto con con ay que me he quedado en blanco con la Bren inglesa Exacto Fueron las primeras armas que se podían llevar y dar mucho apoyo a lo que era una sección Una de las cosas que hacía que los americanos tuvieran más poder de fuego aparte de tener el Sten era también que tenían el Garan ¿Me dejáis un Garan por favor? Javier Uy, esto pesa, ¿eh? Sí El Garan fue el primer fusil semiautomático que la diferencia con los fusiles que utilizaban los ingleses o los alemanes que lo podéis ver aquí ellos utilizaban cerrojo y esto ya tenía un peine de ocho balas mientras que ellos cada vez que tenían que disparar tenían que cerrojar el americano nada más tenía que meter el peine y disparaba los ocho disparos O sea que fueron a la guerra muchísimo más avanzado en armamento Sí, sí Una sección de fuego americana pues superaba a lo mejor a una compañía alemana Pero en paracaidismo no sé yo si los superaba y a los ingleses eran muy buenos paracaidistas Yo creo que estaban todos estaban bien entrenados La verdad es que fueron los cuerpos de élite y dentro de lo que fue la segunda guerra mundial fueron los de más renombre aparte de que hubieran luego otras unidades que también tuvieron gran papel eso no hay que quitarlo tropas blindadas o los rangers o el sas británico que también hacía incursiones que fueron muy sonadas Sí Bueno yo lo decía y lo comentaba con Helios que tanto la primera como la segunda guerra mundial marcó marcó la historia y esto es una muestra Desde luego es inevitable mirar hacia atrás y ver lo que pasó y bueno en este caso poder representar lo mejor o lo más fiable posible en aquella época en la que estábamos Exactamente Muy bien Algo que os ha llamado también la atención de aquella época algo que queráis apuntar que fue curioso que os marcó Dime Yo creo que fue el impas para parar lo que hubieran sido grandes dictaduras en Europa y que hemos vivido desde entonces 70 años de democracia porque si no en toda Europa no hubiéramos sabido lo que es por desgracia en España no fue así O sea que es un homenaje a todas aquellas personas que lucharon por la libertad y por la democracia que fue lo importante Y muchos que murieron Millones por desgracia Muchos pero bueno Muy bien pues amigos os dejamos que sigáis vosotros controlando vuestra zona dejamos a los americanos y ahora nos vamos ya a territorio nazi Ahora sí Elioste ¿Vienes con nosotros? Alemán Un territorio hostil como vosotros le decíais ¿No? Sí exactamente Un territorio hostil Muy bien Pues vamos a ver si nos dejan si no nos dejan entrar al territorio hostil porque desde luego las caras son de hostilidad sin duda Bueno vamos a ver no sé si tendremos algún soldado o algún mando que nos querrá hablar ¿Eh Eliost? Sí Está por aquí la jefe Israel Ah Israel Bueno pues vamos allá A ver Israel Hombre Hombre Hola ¿Qué tal? Bueno yo no te voy a saludar en alemán porque no sé alemán Alemán Muy sencillo Pues yo te digo Good morning en inglés Bueno estamos ahora sí en territorio hostil y vosotros lo habéis ambientado esto ¿Para qué digan? Sí un poquito de campaña desde luego los malos siempre somos nosotros está claro Sí Nada aquí hemos montado un pequeño display para disfrute del público a un puesto de campaña alemán para darle cobertura a un cruce de carretera en un pueblo como Uda por ejemplo Sí Un sitio muy sencillito y nada se estaría las tropas que estarían aquí sería un pequeño pelotón que simplemente estaría al cargo de la seguridad de ese cruce de camino Exactamente Sí pero con un montón de despliegue Sí bueno nosotros la logística el grupo que tenemos es grande y bueno aquí hemos traído poquitas cosas pero bueno desde luego la logística Lo suficiente ¿no? Para que sea una muestra Algo sencillito pero para que tenga su gran aspecto piezas originales y que el público pueda disfrutarlo Oye Israel ¿Tú también tienes nombre en clave? Sí Yo soy el sargento Otto Otto Sí Sí Tienes cara de Otto Sí desde luego Bueno es broma nos va a enseñar ¿verdad? lo que tiene en el campamento a ver empezamos por aquí Bueno aquí a izquierda tenemos cierta parte de armamento combustible granada todas las a ver las granadas las granadas están ahí en ese en esa maleta grande y ya la tiene cada uno de los soldados repartidas esa era una maleta grande de transporte que se utilizaba para llevar 20 granadas ¿Lleva granada o no? Yo ahora mismo no llevo encima la sargenta realmente no lleva ninguna aquí sí que mira aquí tenéis una esto es una granada de palo M24 Parece un mortero parece un mortero exactamente y lo que se utilizaba era porque al lanzarla el palo daba ayudaba que se lanzaran a 30 o 40 metros sin problema y como te decía la zona de armamento ¿Y el casco? Sí, es un casco alemán A ver y pesa un montón Sí, sí son cascos de acero este por ejemplo en este caso es una réplica de casco nosotros algunas piezas se utilizan de réplica son piezas caras y muy valiosas entonces pues no Te hacéis a reciclar Exactamente los coleccionistas si tienen piezas originales luego los recreadores para salir a un display o cualquier cosita se utilizan réplicas pues para no fastidiar las piezas buenas pero bueno son fieles son fieles a la época muy buenos materiales Bueno, casco alemán territorio hostil mejor de tenerlo como enemigo Muy bien más cosas Un montón El acampamento entero está rodeado de barricada un poquito a izquierda y a derecha tenemos un puesto de vigía con un periscopio de trinchera Nos vamos al puesto Sí Esto es un periscopio de trinchera que se utiliza para tomar mediciones a más de 10 kilómetros si se tiene que hacer Se mira por aquí, ¿no? Sí, efectivamente Bueno, ahora mismo lo tenemos delante tapado con el toldo que era lo que se hacía para que el enemigo no le localizase pero son piezas que se utilizaban eso de telemetría para tomar distancias muy lejanas 10-15 kilómetros en un pueblo no tendría mucho sentido porque no hay posibilidad de tomar esas medidas para comunicar fuego de artillería pero bueno Pero los cruces de carreteras para vosotros eran muy importantes porque ahí es donde pegabais los palos Efectivamente La entrada y la salida de un pueblo es lo más peligroso es lo que se tiene que tener bloqueado ¿Y todas estas? Todo esto son cajas de transporte que nosotros utilizamos para que sea más sencillo Parece que de verdad son de los años 40 Bueno, realmente hay muchísimo material español en los años 70-80 muchísimas cajas de madera Hay alguna caja por ahí original alemana pero bueno esto es material que utilizamos para que sea fácil el transporte y tal pero le den un aspecto importante a una barricada una barricada siempre estaría acabada en el suelo una trinchera sacos de arena o sea una fortificación más preparada más fuerte que una caja de madera la caja de madera una bala la atraviesa sin problema esto es un poquito de ambientación Allí a la izquierda si veis tenéis un puesto de ametralladora como veis el público pues ya interactúa con todo el material que hay vamos a acercarnos en cuanto porque está complicado la zona hostil está complicada y eso que es hostil esto es una ametralladora sois los malos pero os quieren sí, bueno aquí en España ya sabemos bueno, nosotros reconstruimos unidades del ejército alemán nosotros no tenemos nada que ver con la política no nos gustan los grupos de SS o sea, reconstruimos el ejército alemán lo mismo que en otros momentos reconstruimos en estos momentos Israel está ahí ahora mismo introduciendo a las personas y además informándoles exactamente todo de ambientación y comunicación de historia de la segunda guerra mundial pero que como te decía en otras épocas lo hacemos de segunda o sea, de ejército ruso hacemos guerra civil española hacemos de muchísimas épocas esto es un puesto de ametralladora pesada que se monta en un trípode y da la cobertura pues en dirección sur a un posible ataque de un enemigo son ametralladoras que están alimentadas por tambores de munición de 75 cartuchos y luego hay distintas cajas de munición que llevan cintas largas de 250 cartuchos y bueno aquí habría una pequeña escuadra de tres soldados para alimentar lo que necesitase este arma eran armas que se calentaban mucho había que intercambiar los cañones había que refrigerarlas darle munición y ahí tenemos un abrigo ¿no? sí, eso es un mantel a ver que lo vamos a coger con tu permiso Israel por supuesto bueno esto como ves pues una pieza se lo vamos a mostrar cogelo cogelo Israel se lo mostramos a la cámara son sobre todo muy pesados pero todo es muy pesado ¿no? ten en cuenta que hace ya 80 años estamos hablando de años 40 son abrigos muy pesados de lana doble botonadura para poder cerrarlos completamente para el intemperie para el frío y era un material bastante rígido tenía muchas piezas de cuero la verdad es que son bastante incómodos bueno que abrigaban ¿no? sí efectivamente pero vamos que llevabais 300 kilos encima entre los cascos el abrigo muchísimo peso y en la segunda guerra mundial todavía se veía la gran diferencia entre el ejército alemán que era un ejército clásico todavía utilizaba piezas de cuero cosas que eran engorrosas no eran cómodas y sin embargo el ejército americano o el ejército inglés por ejemplo eran soldados que iban muy cómodamente vestidos una ropa muy ligera ya parecerían casi cazadores un vestuario adaptado al clima a la maniobra al movimiento en el campo y sin embargo el ejército alemán pues esto no podéis imaginaros lo que corta y eso durante toda la guerra se vio mucho luego se notó conforme fue avanzando efectivamente ya no solo en el armamento que también tenían mejor armamento ligero por ejemplo que el ejército alemán muy bien bueno pues hemos terminado esta zona nos vamos a ir aquí es donde diseñáis las estrategias exactamente aquí hay una pequeña mesa de mando con distintos planos si eso por ejemplo son los papeles de un soldado esos son los que llevaría el soldado encima es como si fuera su carnet de identidad exactamente ese es el solbuch que es la información del soldado en qué año entra a formar parte del ejército a qué destino le mandan con decoraciones toda la información del soldado y eso sería como un documento que ellos deberían portar siempre encima y luego está el otro que es el verpas que es que es porque tiene más información de la unidad déjame vale este es el documento que llevaría la división de cada uno de sus soldados entonces es una documentación que se van intercambiando entre divisiones cuando el soldado tiene que ir a otro sitio le dan una orden de tránsito lleva su DNI como diríamos el solbuch y por correo el reglamentario le mandan el verpas a la unidad a la que manda entonces era un ejército súper reglamentado por eso la historia conoce tanto de este ejército y de esa época porque era muy metódico en la comunicación y en la escritura de todo lo que hacían absolutamente de todo bueno pues aquí continuando con la mesa de mando pues tenemos nuestro candilito por la noche para poder ver nuestro teléfono de campaña para poder pasar información a otras unidades que estuviesen desplegadas en otras zonas del pueblo y bueno un poco el centro de mando donde dirigir la estrategia es que estaba mirando al soldado que se ha colocado yo no sé lo que se lo ha colocado pero bueno ahora no vemos una señal para esta noche por ejemplo tenemos adoptado un plano una réplica de un plano de época aquí a la zona de Úbeda para una misión que ya de manera privada van a organizar los distintos grupos que estamos este fin de semana aquí y va a ser un asalto desde aquí desde el centro de Úbeda a la estación antigua de ferrocarril entonces aquí los círculos verdes será la zona defensiva del ejército alemán y todas las rayas rojas cruzando por un túnel todo esto de noche por el medio del campo y la distinta estrategia que será de rodear la primera casa y cuando esté liberada tomar la segunda y la tercera zona o sea que son planos que adaptamos in situ como podéis ver aquí hay personalidad exactamente está ambientado en Normandía pero aquí por ejemplo veis que pone Úbeda debajo y bueno es el plano de Úbeda mucho plano pero al final perdiste la guerra sí menos mal pues sí en el fondo os alegráis y nos queda me parece esa zona ya bueno esta zona un poquito ya de tránsito es la zona donde estaría la alarma se utilizaría de barricada para que los soldados puedan protegerse y estar a cubierto de un posible ataque de un enemigo y ya podría enseñaros una cosa curiosa que hay aquí a la derecha no te preocupes tranquilo que por ejemplo es un sistema de alarma pues muy rudimentario cuando un cañón por ejemplo dispara una granada pues la granada que está aquí debajo sale disparada y tal el casquillo son de bronce sale disparado para atrás esto muchas veces las tropas lo guardaban y con cualquier pieza metálica lo utilizaban de alarma entonces pues vamos que lo vamos a oír bastante hoy exactamente entonces las tropas que pudieran estar desplegadas en otra zona se regruparían rápidamente y después toda la defensa muy bien está fenomenal está genial el campamento con muchos detalles y además todo muy bien pensado si bueno todo se monta de una manera un poco didáctica para disfrute del público y bueno este fin de semana ya lo habrán contado con motivo del certamen de novela histórica SEMER turismo que hace muchísimas actividades aquí en Úbedas Culturales o ha contactado con distintos grupos de recreación histórica de España de distintas épocas y tal y es por darle un poquito de ambientación cuéntame una cosa Israel ¿por qué crees tú que los alemanes al final perdieron la guerra? bueno aparte de la idea equivocada que muchísimos pensábamos que tenían prácticamente se enfrentó a toda Europa al final de la guerra incluido Estados Unidos o sea se enfrentó prácticamente a todo todo el planeta en contra de Alemania y creo que fueron ambiciones exageradas ya no por no hablar de genocidio y de otras pero vosotros tenéis ciegación con Hitler ¿no? nosotros ¿cómo? no en el papel los soldados hay por ahí historiadores que dicen es un tema muy escababroso pero bueno hay historiadores que dicen que solo un 5% de las tropas del ejército alemán eran del partido nazi tened en cuenta que era un ejército de casi 9 millones de hombres cuando terminó la guerra todavía había formado para entrar en combate eran chavales de 18 de 20 años que vivían en su país y se encontraron una guerra en la que no pudieron negarse entonces tuvieron que cumplir las órdenes que tenían y muchos de repente se veían en un frente en el que no querían estar combatiendo contra un enemigo que no conocían y contra el que no tenían no tenían nada ¿esto forma parte de la historia? eso es parte de la historia y de los errores que se cometen todas estas cosas muchas veces sirven para eso estudiando los errores anteriores no se cometerán en el futuro bueno ya aparecerán otros no serán alemanes pero ya aparecerán otros te lo digo yo bueno cuéntame algo de tu ropa bueno yo que vas muy completo sí bueno yo llevo uniforme original nos vamos a poner un poquito para acá para que se vea sí claro por supuesto yo llevo uniforme original alemán modelo 36 veis que los cuellos son en verde esmeralda eran casi los primeros uniformes que se tenían al principio de la guerra en 1939 voy uniforme de sargento de tropa de infantería que por eso se ven las hombreras son de color blanco en licen y luego llevo estas rayitas plateadas y la estrella de sargento primero el ejército alemán era muy vistoso pues su uniformidad por eso causa tanta impresión a la gente todavía vestían como caballeros como si fuera la época napoleónica portaban sus condecoraciones encima de los uniformes incluso en campaña pues tú tienes unas pocas si es un sargento veterano normalmente ya a mitad de guerra ya había tenido muchísimas condecoraciones y menciones yo llevo por ejemplo la cruz de hierro de primera clase una cruz de hierro de herido o sea una medalla de herido que curioso esta de hecho es curiosa porque es de la primera guerra mundial o sea este sargento habría participado ya al final de la primera guerra mundial y en la segunda guerra mundial comportaba su medalla todavía o sea que ya la había pillado las dos guerras exactamente hubo muchísima gente gente ya más mayor por eso también represento a un sargento gente de 39 40 45 años habían estado ya en la primera guerra mundial la medalla de combate cuerpo a cuerpo haber hecho algún tipo de asalto dentro de una trinchera la cruz de hierro de segunda clase era algo como un poquito más inferior que la de primera y bueno nosotros representamos a una unidad de élite una unidad de comando por eso llevamos aquí el title bueno la cinta de brazos el title en inglés muchas veces confundo lleva el nombre de Gross Dossland la gran Alemania era una unidad especial del ejército que se dedicaba a misiones específicas de casi lo que hoy en día se conocería como unos comandos como unas fuerzas especiales y combatieron en Rusia muy duramente fue una unidad muy destacada con muchísimas menciones muy bien bueno Elio desde luego unos enemigos duros totalmente madre mía porque con todo lo que nos ha contado toda la logística que tenían toda la preparación exagerado pues era bastante difícil en algunas campañas la verdad que sí y lo pasaste y canutas totalmente pero bueno ya está al final la historia habló por sí sola exactamente yo no quiero despedirnos de este campamento porque aquí tenemos un alemán que tal él no es tanto ruso por aquí te hemos visto se ve que te gusta hacer turismo por VD si VD ha nacido maravillosa bueno la comandación no me lo ha dado todavía pero bueno bueno que no sé has pegado un salto enorme en la historia sí no sé si te habrá contado el compañero que hacemos no solo de segunda guerra mundial también tenemos desde la época de romano hasta pasando por tercios medieval napoleónico etcétera pero tú háblame de esto cómo has llegado tú a ponerte este uniforme y por qué te gusta la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial me encanta no por quizás lo que ya hemos puesto sino por todo lo que acarrea nosotros somos aficionados de historia entonces esto básicamente es el paso natural es decir empiezas leyendo luego empiezas con los juegos luego empiezas luego seguís con las maquetas y un día llega a la conclusión de que bueno por qué no ser tú también parte de 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 que te enganchó para estar en el ejército alemán y no en el americano o el británico que que me enganchó para estar en el ejército alemán yo creo que es porque es el último ejército que aún se ha visto como un caballero la estética la verdad es que se lo decimos a Israel que está ahí muy muy bien está ahí genial yo he visto que te has metido antes aquí en la bota creo que te lo podré sacar y esto cuéntanos para qué esto y esto y el silbato son las señas y bueno y la hebilla son las señas del policía de campaña dentro de las unidades militares hay que guardar un poco el orden tanto dentro de lo que es la unidad como lo que es la ordenación del tráfico la ordenación de por ejemplo los trenes los convoyes etcétera y para que haya un poquito de orden dentro de eso incluyendo a los prisioneros para que haya un poquito de orden dentro de eso está la policía de campaña controlando todo sí, sí, sí que no se escape ni uno y además con un buen rifle es una MP40 es un arma de fabricación alemana tiene un cargado de 40 balas y es el último arma que se utilizó en el ejército antes de lo que que ahora conocemos como los subfusiles de asalto que son que hemos visto por ahí aquellos fusiles que no había enseñado Israel sí el armamento en la segunda guerra mundial evolucionó muchísimo desde los antiguos mosquetones como conocen aquí en España de Cerrojo que solo tenían cinco cartuchos hasta las primeras armas automáticas pequeñas que normalmente se portaban por oficiales y sargentos de pelotón que no tenían mucho alcance 70-80 metros a partir de esa distancia ya no se pueden hacer grandes agrupaciones hasta los grandes rifles de asalto que aparecieron a final de la guerra rifles automáticos de 30 cartuchos en los cargadores municiones muy pesadas con grandes distancias de disparos y el ejército alemán fue un poquito más lento en la distribución de ese armamento pero el ejército aliado fueron súper rapidísimos prácticamente hoy en día el Kalernikov el AK-47 se conoce muchísimo todo el mundo lo conoce es un arma que prácticamente se diseñó al final de la segunda guerra mundial y en muy poquitos años en 5 o 6 años ya estaba en muchos ejércitos distribuidos o sea que en esa época el armamento tuvo una evolución enorme bueno cuéntame yo se lo preguntaba también a Israel por qué por qué o en qué momento de la segunda guerra mundial te impactó más o te quedaría o te gustó no sé ¿cuál? la parte de la segunda guerra teniendo en cuenta que es una guerra claro sí sí hombre las guerras nunca nunca son agradables ni para el que las vive ni para el que por supuesto para el que sufre las consecuencias a posteriori pero quizás la parte que más me llama la atención de la primera guerra mundial es el frente del este la primera de la primera de la primera guerra mundial y de la segunda también el frente del este no perdón de la segunda guerra mundial el frente del este exactamente pero por qué por qué porque es el momento pienso yo el momento en el que la condición humana se lleva al límite extremo es decir más allá de allá más allá de ahí no hay el hombre se desalina por completo por el sufrimiento sí bueno ahí ya te indica que hubo muchísimo sufrimiento en esta guerra mucho por ejemplo en la batalla de Stalingrado como se refiere mi compañero en el este fue un punto de inflexión donde el ejército alemán ya no fue capaz de llegar más allá ya no combatían solo contra un enemigo combatían contra una población entera que se habían echado en contra por culpa de ellos mismos combatían contra el tiempo combatían contra las líneas de abastecimiento que venían desde Alemania para llevarles un paquete de galletas o sea combatían contra todo como dice él era un sitio donde ya no se podía llegar más allá y el cuerpo humano por sí solo se enfrenta ya a algo que no le permite continuar eso fue un punto de inflexión y por ejemplo eso se estudia menos la gente lo conoce menos o el cine se centra menos en ello es mucho más famoso Normandía como que quedan más patriótica pero desde luego eso ha hecho en Stalingrado por ejemplo o en toda la parte final del asalto a Rusia fueron momentos horribles para las tropas y el estudio de eso es lo que a nosotros nos llena vamos de emoción estudiarlo, leerlo, compartirlo con el público con compañeros con la audiencia ahora con la audiencia en este caso por eso desde luego hay mil momentos en la historia no solo en la segunda guerra mundial que son apasionantes la historia siempre es lo que decimos eso que está ahí para que la gente la conozca y la estudie no para que la olvide o le tenga miedo o le tenga respeto la mejor manera de conocer la historia es involucrarse y descubrirla pues sí, cierto bueno vosotros sois un ejemplo de esa historia y de esta memoria viva que estamos haciendo así que estáis mostrando todo lo que tiene que ver con la primera, la segunda guerra mundial memoria viva así que vosotros hacéis posible que no se olvide nada de esto bueno pues muchísimas gracias a todos muchas gracias gracias punto y final amigos a esta memoria viva espero que se lo hayan pasado bien que hayan descubierto muchas cosas yo creo que todos hemos aprendido y sobre todo algo que no se nos puede olvidar esto es historia por cierto seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando que qué es esta boina pues es la que utilizaban los paracaidistas londinenses durante la segunda guerra mundial así que de esta guisa me despido para dar ambiente nos reencontramos el próximo martes en memoria viva un beso adiós gracias Gracias por ver el video.